Está terminando su preparatoria, el Centro de Estudios Universitarios de Morelos está listo para ofrecerle la carrera, bueno, tres carreras de nivel superior. Se trata de Administración, Derecho y Pedagogía. Ya, ya se puede usted inscribir si está terminando la preparatoria, cualquier tipo de preparatoria, Ceveti, Ceveta, preparatoria de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, ahí podrá encontrar una carrera importante para estudiar. Le repito, Administración, Derecho y Pedagogía, todas con una duración de ocho semestres solamente y también se ofrece la maestría en Educación, cuatro semestres, ambas en Sistema Escolarizado, las tres carreras de lunes a viernes y la maestría en horario de fin de semana. Ya están abiertas las inscripciones, hay descuentos y sistema de becas, no hay examen de admisión y las clases inician en agosto de este año. Parece lejano, pero no, agosto ya está a la vuelta de la esquina, está terminando junio, julio, agosto, mejor de una vez, llame, inscríbase el 734-344-1154, es el número en donde le darán más detalle. Y si usted dice que vio este anuncio en Cadena Sur, la inscripción es gratis, cortesía de Cadena Sur Multimedios. Usted dice, no, no, el evadisto lo dijo, no me iban a cobrar inscripción, así es que quiero mi inscripción gratuita. Sí señor, y lo anotan o la anotan, sea hombre o mujer, y podrá cursar una importante carrera en el Centro de Estudios Universitarios Morelos, donde está en el Boulevard 17 de Abril, en la Colonia Los Pilares.